Muy buenas tardes a todas y todos, en especial a las y el integrante de la mesa directiva. Agradezco el tener la oportunidad de poder dirigirme a todas y todos ustedes. Estoy convencida de que el reto más grande de la paridad es la conciencia. Está en la conciencia. El respetar la ley sin buscar recovecos es un tema de voluntad, es un tema de ética personal. Sin embargo, la deuda histórica con las mujeres nos dice que aún es necesario legislar al respecto, que aún es necesario dejar las reglas lo más claras posibles. La paridad es un principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política. Es un criterio estipulado en la ley para asegurar la participación igualitaria en la definición de candidaturas. Se pruebe en la Constitución que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la integración y postulación de candidatos y candidatas a puestos de elección popular. Pero también la progresividad del derecho humano a que las mujeres participen en igualdad de circunstancias y condiciones, en las estructuras administrativas de los tres poderes del Estado, de los órganos autónomos, entidades de la administración pública y en los municipios. Por ello, estas reformas que se han presentado para reformar la Ley Orgánica de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado y de la Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal, representan la voz de las mujeres que merecen el 50% de las oportunidades en el acceso a puestos de elección popular y en la administración pública. Comenzar con la institución garante de los derechos humanos es una muestra de la garantía que merecen las mujeres para la protección de sus derechos humanos, políticos, electorales y de democracia paritaria. Bien, hemos sido testigos de que el término paridad es utilizado e interpretado a discreción. Si bien es un término nuevo, si bien es un decreto que para nosotros está vigente a partir del 14 de julio del presente año, la realidad es que, como comencé, el gran reto está en la conciencia. A nosotras y nosotros nos toca dejar las reglas lo más claras posibles en cada uno de los reglamentos, ordenamientos y todos los marcos normativos que nos toque adecuar. Y por ello comenzamos con estos dos y aún también empezamos en casa. La diputada Cristina Torres, la diputada Lili Campos y una servidora, hemos presentado ya las desadecuaciones a la ley orgánica del Congreso del Estado para que la paridad en nuestro Congreso sea un tema cotidiano, sea un tema normal, sea un tema ya no solo de seguimiento de la ley, sino de voluntad y ética de todas y todos quienes integremos esta decimosexta legislatura y para los que vienen. Yo agradeceré mucho a las comisiones, a quienes nos toque dictaminar estas iniciativas, que lo hagamos a la brevedad, porque este es un decreto constitucional que, como comenté hace un momento, entró en vigor apenas el 14 de julio del 2020 y cuando las diputadas hablamos de la paridad, la gente afuera quiere ver resultados y quiere ver hechos. Por lo tanto, mientras más rápido las trabajemos, más pronto serán una realidad en cada una de las entidades públicas allá afuera. Muchas gracias y muy buenas tardes.